Bueno, por ahí, como yo mencioné lo que es el don de continencia, algunos estaban mirando que esto, yo lo mencioné porque tradicionalmente se menciona en la lista de dones, pero no vamos a discutir aquí si sí o no, porque no es relevante para el trabajo que estamos haciendo. Pero a nivel personal, yo personalmente, a los pastores que me preguntaron, les dije, yo jamás en la vida he investigado si eso es un don o no. No he mirado ni siquiera en el texto para saber si, así que tampoco no es relevante. Y aparte también quería por ahí a ver a quién le salía para molestarle la vida. Y le salió a David. Entonces, pero en realidad lo mencioné porque está dentro de la lista tradicional que se maneja entre los dones, pero no, y pienso que no valdría la pena dedicarle tiempo a eso porque hay otras cosas como más de base, más de fundamento. Estábamos diciendo, hermanos, que los versículos 8, 9 y 10 ¿Qué tal si le echamos una lejita, les parece? Para que lo recordemos. Bueno, dice, voy a leer desde el 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, etc. Dejemos la lectura hasta ahí. Quisiera, hermanos, que así sentaditos como estamos, invoquemos el nombre del Señor para que le pidamos a Él que nos asista en esta hora. No se trata de… porque no estamos hablando cosas nuevas, son las cosas que siempre hemos conocido. Más bien yo pienso que estamos como recordando, recordando porque creo que la gran mayoría de los que estamos aquí conocemos, no solo conocemos, las hemos vivido. Entonces, pero sí sería bueno que el Señor nos diera esa iluminación que requerimos para tener una comprensión más amplia de las Escrituras. Señor, te damos gracias por permitirnos estar esta tarde en tu presencia. Este es un momento, Señor, importante para nosotros, ya que vamos a dedicar un tiempo al estudio de tu palabra, por favor. Guíanos, ayúdanos, ilumínanos, danos la habilidad también, Señor, de exponer con claridad el texto. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estábamos hablando del precio de los dones y dijimos que los versículos 9 y 10 son como la explicación o más bien como, sí, la justificación del proceso que Él plantea en la ascensión. Porque el apóstol nos plantea la ascensión y como que dice, no, un momento, comencemos de más atrás. Contémosles para que sepan que no es que ascendió y ya, sino que hubo un proceso anterior que es lo que llamamos el precio de los dones del ministerio en este caso. Bueno, hermanos, que me dice el supervisor que le comente los comités que van a intervenir ahora, que terminemos la enseñanza, que se registren para saber qué van a hablar, quiénes van a hablar. Ustedes se pueden acercar a quién, al hermano Obed, para que se registren, los que van a participar ahora en los informes. Bueno, entonces le estaba diciendo que el apóstol hace una explicación que Cristo puede dar dones a la iglesia porque es Señor. Y habla de uno que fue humillado, habla de uno que fue exaltado, pero enfatiza que es el mismo, el mismo. Y tiene un sentido enfático en el texto porque es como si dijera el mismo y no otra persona. Ese es el sentido de todos, en el texto briego dice el mismo y no otra persona. Es decir, al usar esa expresión no existe la opción desde el punto de vista gramatical y morfológico de que se pueda referir a alguien distinto. No hay esa opción. Así que el que fue crucificado es el mismo que subió por encima de todo para llenarlo todo. El que dejó su gloria y se humilló es el mismo que resucitó y fue ascendido al cielo para ser Señor. Ese mismo Jesús es el que dio dones a los hombres, entregó a los hombres esa dotación. Y hay una insistencia, el mismo que descendió es el mismo que también subió y es el mismo que dio a unos apóstoles, a otros profetas, etc. Así que el pensamiento que el apóstol Pablo trata de transmitirnos en estos versículos es que el Cristo ascendido y el Cristo que descendió son el mismo. De pronto para nosotros no tenga mucho significado porque lo tenemos claro, pero para las épocas sí había mucha dificultad en la comprensión porque allá habían surgido algunas formas de pensamiento en la cristología temprana de la iglesia y se hablaba de un Cristo divino, se hablaba de un Cristo humano y se hablaba de muchas cosas. Entonces, él de alguna manera enfatiza que no es otro, es el mismo. También podríamos decir que él se fue, pero no nos abandonó. Dice, no os dejaré huérfanos. Así que el día de Pentecostés, pues él puso su espíritu en la iglesia, dio dones, dio ministerios a los hombres y a través del ministerio de la iglesia, él sigue prodigando salvación y bienestar a los hombres que creen en él. Entonces, en este texto o en estos textos no solamente el apóstol muestra el precio de los dones, sino que también muestra quién es la fuente de todo don, que son cosas que queremos enfatizar. Ahora, ¿qué son los dones del ministerio? Y él mismo constituyó, dice la versión de Reina Valera, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Les decía que en el versículo 7, el apóstol nos habla de los dones en general. Aquí quiero aclarar algo. Dorea, que es una palabra que se traduce don, se refiere a un regalo, parece una redundancia, pero no lo es, a un regalo gratis. O sea, lo que enfatiza la palabra Dorea es que es gratis, no importa qué le regalaron, pero es gratis, es lo que resalta Dorea. Carisma, es otra palabra diferente, que nos la traducen también como don. Carisma resalta que me dieron algo, me regalaron algo que yo no merecía. Entonces, es un don de gracia. El otro es algo gratis que le regalaron, que no le valió nada. Y domata, que es la que se traduce en 4.7, dio dones a los hombres, ya se refiere a lo que es el don en sí. Domata es lo que es el don. Entonces, ahí ya no solamente se piensa en si es de gracia, si es regalado, sino qué fue lo que me regalaron. Digámoslo de esa manera. En el primer caso, me regalaron, no me importa qué, me regalaron. En el otro caso, yo no me lo merecía, pero me lo regalaron. Y en el otro caso es, ábralo para saber qué le dieron. Entonces, domata es el que se usa ahí en 4.7. Y es una manera general del apóstol referirse a los dones. Pero al mismo tiempo, aunque se usa de manera general, aplica de inmediato por el sentido mismo de la palabra a qué clase de dones es a los que se está refiriendo. Él dice, dio dones a los hombres. Pero domata quiere decir o se refiere a una clase específica de dones. Por eso, al saltarnos al versículo 11, ahí nos aclaran a qué clase de dones se está refiriendo. Los dones que hemos llamado del ministerio. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, él lo que está haciendo ahí es aclarando cuáles son los dones que Dios le dio a los hombres en ese contexto de Efesios que estamos analizando. Insisto de nuevo que tengamos en cuenta que estos dones son personas. Digámoslo de otra forma. Dio hombres. Dio hombres. Regaló hombres. Pero, ¿qué es lo que tiene cada hombre que regaló? Por si nos preguntan, bueno, ¿y a qué don se refiere? ¿Cuál es el don específico? Dio hombres, sí, pero ¿y qué? Bueno, esos hombres tienen una cualidad que no solamente implica la tenencia de algo, sino que implica su esencia misma. Eso es lo que le estoy diciendo. Los dones, yo les dije hace rato, que imprimen carácter. Y tienen que ver con nuestra misma esencia. Es decir, el don ministerial no es una cosa que hacemos. El don ministerial es una cosa que somos. Usted es un apóstol, usted es un profeta, usted es un evangelista, usted es un pastor, usted es un maestro, es. El problema ha venido entonces es en la idea de que el profeta tiene que ser un profeta solamente. El evangelista tiene que ser un evangelista solamente. Entonces, ahora mismo uno mira y dice, pues no los hay. No está el profeta, es como si no estuviera el apóstol, pero realmente pues ahí están los apóstoles y los profetas están todos. Hay una, ahorita vamos a hablar, a tratar de explicar un poco los, más o menos algunas características de esos dones. Nosotros desafortunadamente hemos sido muy permeados por la teología bautista. Y no sé qué tanto ahora, aunque ya hace rato que llegué al país, pero tengo entendido que en la época que estuve por fuera había muchos diplomados y cosas de esas. Y bueno, de todas maneras la academia en cuanto a escuela no es gratis. Aunque uno diga que uno sí sabe y que uno la tiene toda clara, las escuelas de pensamiento no son gratis. Se le cuelan a uno por algún lado. Entonces, eso desafortunadamente nos ha llevado a veces a tener una mentalidad muy bautista, muy calvinista respecto a los dones. También teorías que usted lee, agarra un libro sobre los dones y dice, no, eso ya no lo necesitamos. Porque los apóstoles y los profetas, eso era para la época en que todavía no se había escrito la Biblia. Y ya se escribió, ya no necesitamos eso. La Biblia dice que el último profeta fue Juan. Sí, pero del sistema, de lo testamentario. También, ustedes recordarán lo más antiguo que nos enseñaron, el profeta era todo el mundo que predicaba. Tú predicas, tú eres un profeta. Tú predicas, tú eres un profeta. Porque el profeta es el que habla en lugar de otros. Y no estamos contradiciendo, sino aclarando que tuvimos otra clase de enseñanzas. También acuérdense que nos enseñaron y nosotros mismos. Algunos predicábamos que si la gente no hablaba en lengua, nos mandábamos para el infierno. Eso quiere decir que la doctrina de la iglesia cada vez ha ido depurándose más. Y es una bendición, eso es una bendición. Que cada vez tengamos más claridad. Entonces, estos ministros son hombres que Dios ha donado, ha regalado, ha dado a los hombres. Pero ahora hablemos de la iglesia. Quedémonos en ese contexto para no irnos tan afuera. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente, apóstoles. Yo quiero que noten que no dice Dios, sino puso. Porque ahí sí tiene que ser en la iglesia. No pueden haber apóstoles fuera de la iglesia. ¿Sí? Sí, señor. No pueden ser de fuera de la iglesia. Y cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de iglesia pentecostal unida de Colombia. ¿Sí? Estoy hablando del concepto de iglesia. Iglesia universal. Entonces, Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros. Dios los puso en la iglesia. Porque no es factible que existan fuera de la iglesia. Ni que ser parte del cuerpo. Estos hombres, les decía, son un don, un regalo de la gracia de Dios a su iglesia. Son personas que han recibido de Dios una función específica y permanente para desarrollar en el cuerpo. Escuche esto, una función específica y permanente. En cuanto a esto, mira, a veces nosotros hacemos comentarios como estos. Cuando yo era creyente, como si ahora no fuéramos creyentes. Pero nosotros usamos creyente pensando en la oveja y en el pastor. ¿Sí? El pastor nunca ha sido oveja. El pastor nunca ha sido oveja. Desde que el Señor lo salvó, lo salvó con un propósito claro, definido. La Biblia dice que él puso en el cuerpo a cada uno como él quiso. Y a Pablo le dijo, te he puesto por ministro. ¿Sí? Y uno analiza otros textos y otras aparte en la Escritura y se da cuenta que cada hombre que ejerce el ministerio, el ministerio más bien, en general, ese hombre ya tiene ese carácter desde que él nació de nuevo. Es decir, una vez que yo soy puesto en el cuerpo, se define mi posición en el cuerpo. Y mi posición define mi función. Si yo soy ojo es para ver. Si soy oído es para oír. Entonces, la posición en el cuerpo define la función que vamos a desarrollar. Y los dones nos empoderan, son las habilidades, son las capacidades que nos aseguran el desarrollo exitoso de esa función que tenemos en el cuerpo. Esa función es lo que llamamos ministerio. Esa función es permanente. Uno no comienza, esto no es como las empresas, que uno llega de barrendero y termina de gerente. ¿Sí? ¿Cómo, hermano? Y usted ya lleva 20 años ahí y usted todavía no es pastor. No, pues eso no lo tiene en cuenta uno. Esto no es así. No, hermano, es que yo comencé siendo tobillo, después pasé a hacer rodilla, después me gradué de hígado, pero no me gustó mucho la función de hígado, muy amarga esa función de hígado. Entonces, más bien, yo dije, hombre, me gusta la dulzura, me vuelvo páncreas. Y no, no me gustó. Ahora soy ojo. No, 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 no. Donde Dios te puso. Ese es tu lugar, esa es tu función. Hay que desarrollarla. ¿Y cómo? Tenemos dones para eso. Tenemos la capacidad para eso, dada por el Espíritu. Entonces, es una función específica y permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no soy, no sé, ¿qué sería? Evangelista porque estoy predicando un sermón evangelístico. Y cuando dejé de predicar el sermón evangelístico, ya no soy más evangelista. Entonces me vuelvo oveja. ¿Están hermanos que voy a actuar como oveja? Me tocará actuar porque oveja no soy. Ahora, no pretenda usted que la oveja sea pastor. Por naturaleza no puede. Es oveja. Ese es un error que cometemos a veces cuando tenemos un muchacho que canta bien y que dirige bien y que tiene buen liderazgo. Y no nos fijamos si es oveja o pastor, sino que de una vez y podemos hacer fracasar a ese muchacho y lo convertimos en un problema para él, hermano, y para la iglesia. Entonces, quiero decirlo de esta manera, así como dio dones de sanidades, así como dio don de fe, igualmente dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Quiero aquí hacer una aclaración importante y es la manera como se nos traduce el versículo 11 en Reina Valera. Si usted busca el sentido de la palabra constituyó o el significado, no es lo que quiere decir el texto. Este texto en el castellano de Reina Valera no refleja el sentido y la fuerza que tiene en el texto griego. Porque la palabra que se traduce como constituyó, constituyó ejedoqué, que se deriva de didomi, que sencillamente quiere decir dar un regalo. Dar un regalo. Entonces, una cosa es constituir es establecer y en español constituir es diferente a regalar. Una cosa es que yo constituya y otra cosa es que yo regale. Entonces, el traductor nos escribe, Reina Valera nos escribe, constituyó. Pero en realidad no es eso lo que el texto, no está virtiendo el mejor significado del texto, que no es constituyó. El significado del texto es regaló, dio, entregó de manera gratuita. Una cosa es establecer y otra cosa es regalar. Y la palabra constituyó no vierte con amplitud el significado de didomi o de ejedoqué, del que viene la palabra didomi. Entonces, Pablo no quiso decir constituyó en el sentido de establecer, más bien quiso decir dio o regaló. Ese es el sentido correcto de ese texto. Una mejor traducción sería, y él mismo dio. No constituyó, sino él mismo dio unos apóstoles, otros profetas. Entonces, los ministerios los puso Jesús en la iglesia. Eso no lo hizo la iglesia. No es que tuvimos un anciano que tuvo una idea genial y dijo, oiga, ¿por qué no distribuimos esto en apóstoles, en profetas, en evangelistas, en pastores, en maestros? Y se reunió la asamblea y dijo, votamos en favor de esa resolución que da aprobada. A partir de ahora, los ministros estarán divididos en esos grupos de trabajo. Eso no se nos hubiera ocurrido a nosotros. Eso lo estableció Jesús. Estableció esos ministerios y los donó a los hombres. En este caso, a la iglesia. Así que la iglesia, hermanos, cuenta con un cuerpo ministerial que ha sido llamado y dotado por Dios. Sí, señor. Con mucho gusto. Gracias, hermano David. En ese orden de ideas, sí, cierto es que ya el señor desde antes, así como a Jeremías también en el Antiguo Testamento, está llamado a ser profeta de las naciones desde que está en el viento. Eso también nos lleva a nosotros a pensar en dos direcciones. Una, estimo conveniente que el pastor o el ministro que tiene don, que tiene ministerio, que es un hombre don, actúe en coherencia con eso que Dios le dio, aunque no haya sido nombrado. Porque a veces pensamos que necesito el cargo o el título o el reconocimiento para poder actuar en pro de aquello que siento que hace parte de mi vida, de mi ministerio, que Dios me dio algo especial. Entonces, para que tengan los ministros libertad de ejercer en la práctica misma ese ministerio, ese don que Dios le dio. Y de la parte administrativa o de la autoridad, como pastores en la congregación o como directivos o consistores o lo que sea, también el discernimiento mismo para asimilar que ese ministro tiene un don, que aunque está en el grueso de los ministros, en el grupo de ministros, tiene don especial. Porque cuando yo no lo disierno, podría chocar. Porque resulta que él tiene don de presidir, aunque no esté presidiendo, pero tiene el don. Y es un hombre para eso. ¿Cierto? Entonces necesitamos discernimiento para entender y no agredir, sino más bien apoyar, ayudar. Porque lo que Dios hizo de ese hombre, lo que Dios dio en ese hombre, no lo dejará de ser así, se oponga a lo que se oponga. Y lo que pasa es que no estoy discerniendo porque estoy mirando las cosas desde otra perspectiva. Entonces, muy importante es lo que Dios le dio a cada ministro, que lo disierna también y ejerza su labor hasta que llegue el momento en que Dios ponga el momento preciso para darle el título y el nombre, pero ya viene haciendo su trabajo en el área donde está. Bueno, yo les quería rogar un favor, es que me regalaron una horita y si abrimos un conversatorio. No, sí, yo les había dicho que lo íbamos a hacer, pero entonces yo quisiera que me daran para al menos mencionar los dones. Sí, y luego entonces, porque tampoco no quisiera que entremos como a, es decir, vamos a tratar de hacer algunos aportes, pero no tanto como a definir cosas acá, ¿sí me entienden? Que esto y aquello, yo estoy dando unos parámetros muy generales, muy generales, tratando de no ser dogmático, dando unos, pero de todas maneras, fíjense que me preguntaron por lo del continencia y ya les expliqué. Por un lado quería ver a quién le salía la cajita para molestarlo y por otro lado, pienso que no es relevante. Pero entonces yo quisiera como avanzar un poquito más, si me permiten, ¿sí? Bueno, entonces estamos diciendo que, revisando un poco la traducción de Reina Valera respecto a la palabra que se nos traduce como constituyó y aclarando que no es constituyó, sino dio. Ya hay otras versiones que lo traducen como dio, la versión textual y otras más lo traducen como dio. De imponer, de establecer, pero aquí habla de regalar. Entonces, ya aclaramos también que a estos hombres Dios, a estos hombres don, Dios los dota como a cualquier creyente, con los dones del Espíritu porque son necesarios para que Él pueda ejercer con éxito su ministerio. Ahora, Cristo ha provisto a la iglesia de hombres que en sí mismo son dones permanentes. Cuando digo en sí mismo, no estoy descartando que es Jesús el que los hizo, ese regalo, ese don. Estoy diciendo en sí mismo para hablar que el don imprime carácter, en ese sentido. Y que ese hombre, que es un don en sí mismo, un don permanente, Él desempeña una función de hombre don como un oficio permanente en el cuerpo. Es un oficio permanente. Y como ya dijimos, no es que comenzó siendo evangelista y llega un tiempo donde dice ¡Ay, Señor, ya te cansas de ser evangelista! Yo quisiera mejor que me haga profeta. Si usted es evangelista y profeta, ya lo tiene. ¿Sí me hago entender? También hay algo que, pues, nosotros manejamos una idea tradicional y es la que quiero mencionar. La imposición de manos de los ancianos. Tienen que ver con eso también, de los dones y ministerio. Es lo que sucede cuando un ministro es ordenado. Eso es muy importante. Pero bueno, no nos vayamos por ese lado. Así que, los dones ministeriales no son ocasionales. Son permanentes. No son virtudes. Son personas. Estoy aclarando cosas que ya dijimos. Personas que han sido dotadas por Dios para desempeñar un oficio permanente en la iglesia. Esto de ser hombre don, bueno, hay, en Colombia no es tan fuerte eso, pero hay en otros países donde se nota más. Usted, en algunos países usted va y dice, ministerio las águilas, ministerio dinamita, ministerio explosión celestial, ministerio, ministerio, cualquier cosa. Y ese hombre dice, yo tengo un ministerio. Y él comienza a trabajar y después de un poco de años levanta una amiga iglesia. Y ese hombre habla de que él tiene un ministerio y ese es el ministerio. Y la gente dice, usted de cuál ministerio es, usted a qué ministerio pertenece. Y la gente se ascribe a un ministerio. Y la gente se autoproclaman ministros. La gente se autoproclaman hombre don. Pero ni a un Cristo a sí mismo se autoproclamó sacerdote. La palabra dice en ese respecto y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquiseded. El que le dijo, tú eres mi hijo, con el poder de la resurrección de entre los muertos, es el mismo que le dijo, tú eres sacerdote, según el orden de Melquiseded. Entonces, no es saludable, hermanos, que la iglesia local escoja a sus ministros por el bien de la iglesia, por el bien de la obra. Debe ser Dios el que los pone. ¿Escucharon? Debe ser Dios el que los pone. Uno puede desear algo, la iglesia, hay que queremos al hermano fulano y no está mal. Pero es Dios el que conoce la necesidad de la iglesia y de acuerdo a esa necesidad, él pone el ministro. Por esa causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por esa causa, ¿qué? Te dejé en Creta. Como te rogué que te quedases en Éfeso, ya Timoteo es un poco más veterano que Tito. A Tito lo dejó. Timoteo le rogó, le digo, hombre, ¿por qué no se queda aquí en Éfeso? Que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Entonces, Tito quedó en Creta, Timoteo le fue pedido que quedara en Éfeso porque había necesidades que cubrir en la obra. Escuchen que lo estoy diciendo. Ese pastor quedó en Creta y el otro quedó en Éfeso porque había necesidades que cubrir en esos lugares. Y si uno analiza la carta, vaya problemitas que habían. Había que corregir algunas cosas en cuanto a doctrina. Probablemente algunos pastores no iban a poder seguir y tenía que nombrar a otros. Iba a tener que nombrar diáconos. Le dio cuáles son los criterios para nombrar los diáconos. No vas a poner a cualquiera, sino sigue estos criterios. Los diáconos en Éfeso no estuvieron muy de acuerdo con la decisión del apóstol de dejar a cargo de la obra al hombre que él dejó en ese lugar. Pero yo quiero que ustedes noten que no es la iglesia local la que decidió que Tito se quedara. Ni tampoco fue así el caso de Timoteo. Ni siquiera es el caso de Antioquía de Siria. Antioquía, ustedes saben que llegó el comentario a los apóstoles, dieron por allá, es que hay unos gentiles que es que bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién sabe qué se creen ellos? Vamos a mandar a algún anciano para que vaya y mire qué es lo que está pasando allá, ese desorden, como que se están bautizando los gentiles. Y corrijan eso y arreglen eso allá. Y gracias a Dios que escogieron bien, mandaron a Bernabé. Bernabé llegó allá a la reunión y quedó impactado porque la gracia de Dios estaba ahí. Y les dijo, no hermano, esto es de Dios. Si ustedes quieren yo me quedo aquí de pastor. Y se quedó con ellos un año y pico. Y después cuando la obra creció, se acordó del muchacho que se le había acercado por allá en Canusalén diciéndole que el Señor lo había aporriado por el camino. Y nadie le creía nada porque era malito el hombre, persiguiendo a la iglesia. Y se fue y lo buscó a su tierra natal. Y yo me lo imagino como hacen los ancianos con nosotros, preguntándole. Oiga Saulo, mijo, ¿cómo va esa llama misionera por los gentiles? No, hermano, imagínese ahí, esa llama ardiendo. Oiga, mijo, imagínese que estoy pastoreando una iglesia de puros gentiles. Entonces, ahí se va a trabajar conmigo. Y se lo llevó para que le ayudara en Antioquía de Siria. Entonces, noten ustedes que si uno mira con detalle el texto bíblico, no es la iglesia la que decide qué pastor va a tener. No es el pastor el que decide en qué iglesia va a estar. Es Dios. Pero ¿cómo lo hace Dios? A través de las autoridades establecidas por él. Porque a veces nosotros decimos, hermano, pero Dios me habló y me dijo que no vaya allá. Entonces, ¿yo a quién le hago caso? ¿Al espíritu que me habló o a mi supervisor? Está buena, ¿cierto? Pues yo quiero decirle que Dios no hace eso. Superior te da una orden, Dios la respalda. Él no le dice, no le haga caso. No le ocurre que va a hacerlo. A no ser que vaya en contra de nuestros principios. Esa es otra cosa distinta. No estamos obligados a obedecer. Si te mandan a robar, tú no estás obligado a obedecer. No te tienes que revelar, pero no estás obligado a obedecer porque va en contra de tus principios. Pero cuando a uno lo trasladan, no sé si eso va en contra de los principios de uno. Ahí está el detalle, ¿cierto? Entonces, quería hacer ese comentario porque, si es bueno, mire, hermano, de todas maneras la Biblia sí dice que tal el sacerdote, tal el pueblo. Eso no lo podemos desconocer. Y eso es un principio en la palabra. Entonces, de todas maneras, la iglesia sí lo oye hablar a uno cuando uno predica, cuando uno se reúne con ellos para ir a charlar, cuando va al culto, allá a la vereda con ellos, cuando hace el trabajo, ellos lo escuchan a uno. Y cualquier día le aplican lo que uno les enseñó. Le aplican lo que uno mismo les enseñó porque ellos lo escuchan a uno hablar. Y aprenden. Ellos no aprenden solo cuando yo predico en el altar. Ellos aprenden cuando me siento con ellos a comer, a tomar un café, a charlar allá con ellos. Están aprendiendo porque la iglesia es como una esponja. La iglesia absorbe todo del ministro. Entonces, hay como una tendencia a que la iglesia pide y exige en algunos casos. ¿Y por qué no nos tienen en cuenta si nosotros somos los que ponemos la plata? ¿Cierto? Nosotros somos los que diezmamos, los que ofrendamos. Si no, hábrase por ahí unos dos o tres blogs de esos de internet para que vean qué dicen. Nosotros debemos ir a la asamblea. ¿Por qué no nos dejan entrar a nosotros a la asamblea? Bueno, hay unas cosas que están establecidas por Dios. En la asamblea, de hecho, 15 no habían miembros de la iglesia. Todos eran pastores. Se lea con detalle, estudia con detalle y se da cuenta que no habían personas que no fueran ministros. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque la iglesia, les cuento un ejemplo así rápido. Había una iglesia donde tenían un pastor de esos que tenemos nosotros que son reconocidos, un buen enseñador, estudioso y la iglesia muy feliz. Y es que en esta iglesia tenemos tantos profesionales y en esta iglesia somos no sé qué. Y bueno, hay gente que dice esta es la mejor iglesia. No sé si tendrán apartamento aparte en el cielo. Entonces, surgen esas cosas y resulta que había un anciano enfermo en el campo. Él pastoreaba una iglesia grande pero bien adentro y lo trajeron a esa iglesia de profesionales. Ay, hermano, qué problemonón que se armó. ¿Y ese viejito qué? Y el abuelo de verdad se ponía a leer y se enredaba leyendo. No por lo viejo sino porque no salía a leer bien. Y ahí eran profesionales. Pero hermano, uno es el que vuelve a la iglesia así. La iglesia no es así. Profesionales somos aquí. Y nos van a mandar ese viejito que ni lee. No, respeto por favor. Yo estuve en una reunión donde escuché a esos hermanos y había que oírlos hablar. No solamente exigieron que fueran los directivos sino que fueran dos miembros del consistorio a esa reunión que ellos... Y fueron, ellos fueron a escucharlos. Hermano, había que oír hablar la gente. Esa propiedad, esa gallardía, esa manera. Hermano, es que la iglesia merece respeto. Y aquí somos tantos profesionales. Y aquí tenemos tantos universitarios. Y aquí esto y lo otro. Y entonces cuando ya discutieron y eran tontos, pasaron al hermano. Hermano, ¿usted tiene algo que decir? Le dieron los hermanos del consistorio y él pasó y dijo, bueno, doctores. Pues yo no... Ustedes que saben tanto, yo no sé por qué Dios no los puso a ustedes de pastores y me puso guami. ¡Oiga, mío! ¡Qué puñalón que les metió! ¡Qué puñalón que les metió! Un hermano se levantó, hermano, y grosero, altanero, dijo, ¿qué nos va a enseñar a nosotros después de haber oído a fulano de tal? Y pasó un anciano y le dijo, hermanos, les va a enseñar a ser humildes. Ahora, el ministro lo da a Dios de manera permanente, no a la iglesia local, sino a la iglesia. Sí, no a la iglesia local. No es que yo, el Señor me dio a esta iglesia y esta iglesia, como decía ayer hermano, me la dio a mí. Entonces, en Argentina es fuerte ese tema de la propiedad del ministro. Lo llamaban a uno, pastor, gente del nombre, pastor, nosotros somos del nombre. Y es que Dios me llamó a ir a la provincia de San Juan y yo estoy trabajando aquí en misiones. Entonces, quería comentarle a usted que si usted se quiere quedar con este grupo, yo le puedo vender, ya tengo negociado 50 creyentes, pero no me compraron el salón. Pero si usted quiere, yo le vendo el salón, le vendo todo el mobiliario y 50 creyentes. Ellos producen mensualmente más o menos tanto. Sí, hermano, no le estoy exagerando. No le estoy exagerando. Aquí, ah, bueno, yo no me he fijado. Entonces, el Señor da el ministro, no quiero irme al otro aspecto que le dije al mundo, a la gente. El Señor da el ministro a la iglesia. Usted es pastor o evangelista, bueno, el ministerio que usted tenga de la iglesia. De la iglesia. No de una iglesia local, sino de la iglesia. Algunos se lo teman demasiado a pecho y nunca paran en la iglesia local. Perdónenme. Se me salió, hermano. Entonces, a la iglesia. Por esa razón existen los traslados. ¿Por qué la iglesia está compuesta de iglesias? En el Nuevo Testamento la palabra iglesia se usa para referirse a la Asamblea General de Salvos Universal y a la iglesia local. Entonces, la iglesia universal está compuesta de iglesias. Entonces, el Señor te pone en un lugar porque hay una necesidad y esa necesidad solo tú con tu ministerio la puedes arreglar. Oiga, qué cosa tan comprometedora. Sí, señor. O sea, que si yo digo que no voy allá. Menos mal que lo dijo ayer una de nuestras autoridades. Después no pida ayuda, dijo. Entonces, el hombre que está ejerciendo el ministerio es ministro porque Cristo le dio esa función en su cuerpo. Eso ya lo aclaramos ahora. Hay diversidad de ministerios. Él mismo constituyó o dio a unos apóstoles a otros. Yo quiero mencionarle aquí una diferencia de términos para nosotros y a otros, dice en español, a otros profetas, a unos apóstoles, a otros evangelistas. En griego, la palabra que es para unos es una. Para el primer otros es una distinta que para el segundo otros. Es decir, tiene el sentido a unos apóstoles, a otros que no son los apóstoles profetas y a otros, que es la tercera palabra que se usa, que no son ni apóstoles ni profetas evangelistas. De esa manera está diseñado, gramaticalmente el texto, para que entendamos que hay diversidad de ministerios. Que él mismo pregunta y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Todos profetas? ¿Todos maestros? Bueno, si fueran todos apóstoles, no habría profetas. Si todos fueran profetas, no habría pastores. Si todos fueran pastores, entonces no habría evangelistas. Pero el texto bíblico dice, y él mismo dio unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos hombres, don, tienen definida una posición de servicio en la iglesia y en consecuencia tienen una función particular permanente que les ha sido asignada por el Espíritu Santo con el fin de contribuir a la edificación de la iglesia. Esa función específica viene a ser entonces un oficio permanente, el cual hemos dado en llamar ministerio. Cada uno de los ministros tiene dones acorde a la exigencia de su labor. No sé si a usted le ha pasado que trabaja en un lugar y Dios lo usó, sanó enfermos, la gente recibe el Espíritu Santo y se va a otro lugar. Y allá un día usted estaba predicando, como le pasó a Carlos Fontalbo en Canadá con Thierry. Estaba predicando en la dominical, él me decía, a mí nunca se me ocurrió decirle que caminara. Era paralítico, venían los cultos en silla de ruedas. Yo una mañana en la dominical yo estaba predicando y me quedé mirando y le dije, Thierry, ¿y por qué no te levantas? Pues el señor te sana y se paró. Entonces, en el ministerio nosotros podemos tener nuevas experiencias. Se lo voy a contar con un ejemplo. A un pastor que vivía en cierta galaxia, se formó un tiroteo porque era una zona de orden público compleja y lo hirieron en su cabeza. Entonces, le rayaron, pero quedó mal, le rayaron el disco. Se le olvidaba todo, a veces se desmayaba y quedó muy mal, quedó muy mal el hermano. Estuve en receso un tiempo. Bueno, yo no lo volví a ver, con los años me lo encontré y me llamó la atención, yo sabía que estaba enfermo, me llamó la atención que estuviera todavía en el ministerio después de la situación mental que tenía. Y entonces, yo le dije, ¿cómo viejo? ¿Y qué pasó? Dijo, no, el señor me sanó. Y dijo, pero imagínense hermano que de ahí me mandaron a tal lugar. Y cuando me nombró el lugar, yo dije, ay, después de que me meten un pepazo en la cabeza hermano y lo mandan para más adentro. Oiga, yo dije, este hombre. Y me dijo, yo no sé qué cara hice, pero me dijo, no hermano, déjeme le cuento. Si yo no voy allá, me la pierdo. Y yo le dije, ¿me pierdo qué? Dijo, imagínense que me fui a hacer el culto, como terminé el culto y el transporte que pasaba, pasaba como que a las siete de la noche, no recuerdo bien los detalles. Dijo, hermano, y ponerme a hablar ahí con una visita, me agarró el tarde y yo corrí, pero llegué y ya había pasado el yic que me llevaba. Dijo, hermano, y parase uno ahí, eso era muerte segura. Yo decía, me regreso, me matan, me quedo aquí parado, me matan, agarro camino por la carretera, me matan. Señor, haga algo. Cuando escuchó una moto y él se asustó, dijo, no sabía si esconderme o qué. Venía un grandote en una moto y paró y le dijo, ¿para dónde va, señor? Él dice, hermano, yo no sabía qué decirle. Yo no me voy a subir a una moto con un señor de esos. Dijo, ¿para dónde va? Y le insistió, no, pues yo voy a tal parte. Creo que eran como las ocho de la noche, de allá ya eran casi dos horas en moto, que la habían adentro. Y entonces, yo voy hasta tal parte. Bueno, yo voy para allá, si usted quiere lo lleva, lo llevo. Dijo, pues, sí, señor. Él dice, si me quedo aquí, me matan. De todas maneras, me voy. Y se le subió y se fue. Me dice, hermano, David, cuando de pronto me maría, yo dije, y poder en el Señor, me volvió a dar eso. Dijo, me maría. Yo cerré los ojos y me agarré duro de la parrilla. Cerré los ojos. Dijo, cuando, como que ya reaccioné y los abrí, estábamos llegando al frente de la casa. Le dijo, uy, no puede ser que yo todo ese rato quedé como inconsciente. Y la esposa salió a abrirle. Y él le dijo, mi amor, me dio como un mareo. Y ella le dijo, ¿por qué llegó tan temprano? Dijo, ¿temprano? ¿Por qué temprano? Dijo, es que apenas son las 8 y 5. Dijo, yo me subí a la moto a las 8 y 5, hermano. Yo apenas son las 8 y 5. ¿Usted por qué llegó tan temprano? Ella sabía que llegaba como a las 10. Dijo, no, ¿cuál que llegó temprano? ¿Qué hora es? Entonces, él dice, entonces yo no duré mareado una hora y pico y no. Porque él pensó que se había mareado, que no se había dado cuenta todo el trayecto y que reaccionó cuando llegó. Y entonces dijo, no, pues que me recogí un muchacho en una moto. Dijo, ¿cuál moto? Si yo estaba en la ventana. Y yo, ¿cuándo lo vi a usted parado en la puerta? Usted me dice, hermanito, si yo no voy allá, me la pierdo. ¿Sabe que Dios tiene cosas para nosotros que no las podemos perder? No las podemos perder. Este don es como cuando tú prendes una hoguera y los santandereanos y los colombianos para hacer asado le echamos con una tapita, echamos airecito y lo avivamos. Entonces, no sé si han dado cuenta, no estamos haciendo el asadito, que los carbones comienzan a ponerse en blancos. Y la ceniza al fin los apaga. Pero si uno, le echó aire, la ceniza se cae y el oxígeno hace que de nuevo, el don es así. Estoy hablando del don ministerial. Es como un músculo. Usted cuelgue el brazo dos meses y después cuéntenme a ver cómo hace para moverlo, mijo. ¿Cierto? Ahí le toca mandar a hacer terapias. Porque ya se le quedó ahí. Pero usted agarre unas pesas todos los días. ¿Cómo se pone horas? Hermanos, si ejercemos el ministerio. La manera de avivar el ministerio no es orando y orando. No estoy diciendo que no ore. El ministerio se aviva ejerciéndolo, ejercitándolo. Si usted es evangelista, métale el hombro al evangelismo, le dé el agua donde le dé, Dios lo va a respaldar, la gente se va a salvar, la gente va a recibir el Espíritu Santo, los enfermos se van a sanar, el paralítico va a caminar. Todo eso acompaña al ministerio del evangelista. Yo soy evangelista y no he sanado el primer enfermo, algo está pasando conmigo. Yo soy evangelista y oré por alguien y se me murió. Y oré por el otro y se me murió. Ya nadie quiere que ore por él. No descuides el don que hay en ti. No está hablando del don del Espíritu Santo, ni de los dones. Está hablando del don ministerial. No lo descuides. Quiere decir que uno sí puede descuidar el don. ¿Y cómo lo descuida? No irreciéndolo. O como dijo el hermano Héctor. O mirando al frente o mirando para abajo. Descuidamos el don o para los lados. No descuides el don que hay en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Enumeremos los ministerios. Ya el tiempo se nos acabó, pero voy a tratar así rapidito para no dejarlo pendiente. Apóstoles. De apostoleo es el texto, es la palabra en el texto. Significa mensajero o enviar en pos de sí o de parte de. Es un enviado. El apóstol es un enviado. Es como cuando se envía a alguien en una misión especial como mensajero y representante personal del que lo envía. Eso era el apóstolos. Así que el apóstol recibe la comisión del Señor de predicar el evangelio, establecer iglesias, capacitar y formar nuevos obreros. Los apóstoles eran hombres de liderazgo espiritual. Apostolado y autoridad están ligados, van de la mano. Los apóstoles fueron considerados como los jefes en la iglesia primitiva y considerados como depositarios directos de la doctrina y de las prácticas de vida cristiana. Eran tenidos en gran respeto y reconocimiento, pero ninguno de ellos se declaró a sí mismo ser infalible. Esto por lo del papado, ¿no? Y hermano, y es que nosotros también a veces por ahí se nos suben las ínfulas y entonces uno lo pone enfermo y dice, ah, no, y predicó allá y la gente se convirtió y eso, y entonces ya uno, ya uno es, ¿cierto? Ya, sí. El título o apóstol se usa con respecto a Cristo en hebreos, Jesús el apóstol por excelencia, también se utiliza el término apóstol en un sentido especial para referirse a los doce apóstoles del Cordero, ¿sí? A Pablo, esa es una de las críticas que le tocó llevar encima, cada rato le sacaban en cara, este no es de los doce, este es que las viene a ver aquí, este es que las pica. Cada rato le echaban eso en cara. Pero también aparte de los doce, después de ellos el Señor Jesús levantó otros hombres que tomaron la responsabilidad de dirigir la iglesia y que también son llamados apóstoles. Bernabé, Pablo y otros. Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol. Aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos, entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y así mismo de griegos, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios y la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos y otros con los apóstoles, se les llama apóstoles. Bernabé y Pablo son llamados apóstoles. Quiero leer este otro texto, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había quedado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Esa es como la inauguración de la obra misionera extranjera, por decirlo en términos de este tiempo. Entonces, se relaciona el ministerio del apóstol con el misionero. Se ha dicho que el apóstol por el tipo de trabajo que debe desarrollar necesita, digamos, por necesidad que en él confluyan todos los ministerios, por el tipo de trabajo que él tiene que hacer. Ahora charlábamos afuera con los hermanos y les decía el hombre que está haciendo el trabajo por allá a la distancia tiene tres obreros nuevos y necesita darles enseñanza a esos obreros, a quien invita para que vaya. Le toca enseñar a él. Reunión de parejas le toca a él. Culto al aire libre le toca a él. Le toca ser de apóstol, de profeta, de evangelista, de maestro. Le toca pastorear la necesidad de la obra misionera digamos que prácticamente obliga a que el hombre que ejerza esa labor en él confluyan todos los ministerios. Por esa razón nosotros vemos hombres que tienen ministerios tan integrales. Podríamos mencionar ejemplos pero no mencionamos nombres para no pero tenemos gente en nuestra iglesia y no solo hablo a nivel nacional en nuestro distrito. Además uno se queda impresionado cuando sale y conoce a otros compañeros de trabajo y uno dice pues este hombre yo me quedo con la boca abierta oyéndolos o enseñando o predicando un sermón evangelístico. Entonces básicamente se considera que eso es el apóstol. Entonces ¿tenemos apóstoles? Ahora sí mencioné algunos nombres. Atrévanse a ver. ¿Quién? Manuel Liceo es un apóstol. ¿Quién más? Michael. Michael yo no dije nada. fue Mauricio yo no dije nada. Álvaro Torres eso es un apóstol. Él es un hombre que tiene un ministerio muy integral. ¿Sí? Y podríamos mencionar otra cantidad de hombres que son nuestros apóstoles. Ahora usted invitó al hermano Álvaro a predicar en su congregación no aparece en esa congregación hermano semana de la familia apóstol Álvaro Torres. No hacemos eso en la iglesia. Pero no quiere decir que no sea un apóstol que no lo haya. Entonces el profeta ya hablamos un poquito de que no es el concepto bautista que este ministerio ya no existe porque no es necesario. Tampoco es el concepto de que todo el que predica es un profeta. ¿Sí? No todos son apóstoles ni todos profetas ni todos evangelistas pero todos predican. Entonces todos tendrían que ser profetas si ser profeta fuera a predicar. ¿Sí? Entonces aunque hay un texto que habla en relación de eso no podemos armar una doctrina sobre esa base y decir no los profetas no existen los profetas somos todos los predicadores. No. No porque la Biblia dice que unos son profetas y otros son otra cosa distinta. ¿Sí? Y todos predicamos. Entonces eso como para aclarar algunas ideas. Los principios del ministerio profético del antiguo pacto son los mismos principios del ministerio profético del nuevo pacto. Escuchemos lo que estoy diciendo. Los principios pero no la práctica. El ejercicio del ministerio profético del antiguo pacto es distinto al ejercicio del ministerio en el nuevo pacto. Completamente. diferente. No todo lo que sea profecía ¿Iba a decir algo hermano? Sí. Sí. El principio es el mismo. Es decir la razón por la que se le dio profetas a Israel los principios más bien no la razón sino los principios por los que se dieron profetas a Israel son los mismos principios por los que hay profetas en la iglesia. Los principios. Pero la práctica el ejercicio del ministerio profético en el antiguo pacto es distinto es diferente el profeta del nuevo pacto funciona completamente distinto al profeta del antiguo pacto son dos formas de ministerio completamente diferentes. Pregunta ¿Tenemos profetas? Algunos no se atreven ¿Tenemos profetas? Claro que los tenemos los tenemos. Les pongo un ejemplo así rápido. Estábamos en una iglesia yo estaba muy joven adolescente hermano y se armó un problema un traslado y después de unos meses se armó un problema en esa iglesia los diáconos ya se iban para la internacional ya habían convencido media iglesia los otros diáconos no se iban el pobre hermano le faltaban al respeto él también dio la patica para que le faltaran al respeto porque a veces uno también comete sus errores y por ningún lado fueron los directivos reunieron la iglesia y eso se puso peor esa noche y eso es que ambiente tan horrible uno llegaba a culto hermano y eso no daban ganas y bueno eso ya llevábamos como un mes y medio en eso y no solucionaba nada y la iglesia cada vez más diezmada y resulta que recuerdo que estábamos un jueves en el culto y llegó un pastor que venía por el Amazonas con su maletincito y se sentó por allá atrás y entonces el pastor de la iglesia que lo vio ahí está el hermano culano hermano venga siéntese acá y él se sentó ahí y dijo hermanos esto pues tenemos la bendición de tener hermano acá vamos a ponerlo a predicar a él oiga hermano y pasa este hombre que acababa de bajarse del avión ni idea tenía lo que estaba pasando y con señales con pelos y señales perdónen que sea así como medio vulgar para hablar para que lo entienda hermano yo me acuerdo de esas cosas que le marcan la vida a uno no había terminado él de hablar y el pastor abrazado con los diáconos todo el mundo pidiéndose perdón y esa noche se arregló el problema eso es un profeta eso es un profeta él no llegó a decir te bendigo declaro que a partir de mañana te van a trasladar y vas a ganar cinco salarios mínimos más amén hermano entonces bueno no voy a entrar más en lo del profeta pero sí quería que nos quede la idea de que sí está vigente el ministerio del profeta es diferente el funcionamiento otro ejemplo así rápido bíblico por ejemplo el profeta del antiguo testamento era testimonio de su autenticidad que lo que él decía sucedía o si no lo mataban a piedra eso no tenía vuelta en el nuevo pacto no sucede así en el nuevo pacto se pone así como medio nubado y el pasajero que lo llevaban con cadenas le dice al centurión le dice oiga hermano esto va a estar como feo esto va a complicar va como a llover o sea que este viaje sea en pérdida para nosotros y entonces él miró a Pablo y miró al capitán y le preguntó al capitán capitán ¿cómo será el viaje? esto está despejado está bien estas son tres gotas de agua que están cayendo y miró a Pablo y le dijo ¿quién sabe más usted o el capitán? ah no está bien cuando estaban ahogándose les dijo ¿se acuerdan que les dije que este viaje? sí pero no se preocupen porque el ángel del señor estuvo anoche conmigo y me dijo que no se va a morir ninguno de ustedes agradezcanme que voy en el barco eso es un profeta no es una persona que anda declarándole bendiciones y diciéndole con quién se va a casar eso es falsa doctrina y eso le ha costado el ministerio a varios pastores eso es falsa doctrina que Julano se casa con Julana usted hermano una hermana estaba casando a otro con un pastor que era casado bueno el evangelista creo que no necesitamos explicar nada hermano el evangelista está dotado de un don que él es como la miel para las ovejas él lo es para los inconversos mira hermano uno se prepara un sermón con toda la norma de la exégesis y de la homilética y viene y lo predica y no le pasa ni uno al altar dice no con este sermón el evangelista no le da tanta vuelta a la homilética ni a la exégesis cuenta tres testimonios cuenta dos milagros hermano 50 en el altar y no tan emocionados están convertidos se bautizan y siguen en la iglesia que cosa tan impresionante perdóneme a mí eso me da envidia santa si yo veo eso porque mire uno a veces escucha el sermón y uno dice eso no va a pasar nadie que enredo que enredo mijo no es sino que la gente está esperando impulsada uno le toca ir agarrarlos y arrancarlos de allá y a él le toca casi detenerlos ya no más amigos ya esto se llenó eso es el evangelista eso es una broma eso es el evangelista hermano el evangelista es para los perdidos es como miel para las ovejas se los gana tan fácil una palabra una charla un almuerzo lo invitó oiga a fulano porque no nos comemos una empanada y a la otra semana ya lo está bautizando una empanada se comieron y uno dice hombre y las empanadas que tenía no es que estaba hablando con un evangelista y de pronto el evangelista ni iba con la intención de voy a ganarme a este para Cristo no se lo ganó porque es evangelista el evangelista como tiene una relación directa con el perdido entonces él requiere de las maravillas de los milagros de los portentos de los dones por eso el evangelista la manifestación de sus dones son dones espectaculares viajamos a una ciudad y llegábamos como a las 8 de la noche y llamamos para decir porque hubo un trancón un accidente y llamamos para decir que no cansábamos de llegar sino que llegábamos a las 10 entonces nos dijeron los esperamos hasta las 10 14, 15 personas inconversas si no nosotros nos da pena mejor mañana salimos del trancón otro accidente y entonces no ya me dije hermano no nos esperen porque nosotros vamos a llegar como a las 12 no nosotros los esperamos queremos oír la palabra habíamos viajado como 14, 16 horas uno llega muerto entonces yo llegué y paré el carro al frente de la casa donde íbamos a tener la reunión como a las 12 y media de la noche la gente estaba ahí esperando que cosa tan impresionante entonces yo le dije al hermano Benjamín le dije viejo como yo vine manejando usted predica entonces me dijo no pues que usted es el misionero le dije por eso nosotros hacíamos bromas con él y entonces me dijo listo yo predico hermano Benjamín nosotros no conocíamos hermanos no los habíamos visto ni la primera vez era la primera vez que nos encontrábamos con ellos como íbamos toda la carrera yo medio me puse la corpasta nos organizamos Dios bendiga amigos y bueno y así pero no sabíamos quiénes eran y comienza a predicar le dice Carlitos tranquilo tu señora que te ha causado tantas tristezas que tú piensas que ya no hay esperanza para ti te llegó la esperanza culano ese cáncer que tienes ya quedó sano oye hermano que cosa tan impresionante cosa tan impresionante se derramó el espíritu dando toda la gente hablando en lenguas yo le decía olemano usted deme de eso usted que lo que que se unta y es una obsesión él él no puede vivir en la casa usted nunca lo encuentra en la casa no que está visitando que está con el amigo Julano que está haciendo refán hermano y ya va casi para 70 años yo digo viejo usted tiene que ir allá el otro día llegué al aeropuerto allá en Santiago y venía con una pierna así de rastra con un con un bastoncito claro yo lo hacía rato no lo veía y cuando lo vi lo vi muy acabado y le dije viejo que pasó dijo haciendo la obra amigo y que le pasó en esa pierna no un coágulo casi me muero le dije usted que hace por aquí dijo no vengo de una refán la hermana Sally Lemus nosotros hablamos que eso no es de las mujeres pero le voy a contar un cuento 86 87 años el hijo en Pereira la encerraba en la casa porque se le escapaba a la calle y la abuela no sé cómo se las ingenió y puso una escalerita y se subía a la ventana y se salía por la ventana a repartir tratados eso no es que uno no hermano yo voy a esforzarme voy a ver si salgo no 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 es que no necesita ni esforzarse ni bregar para salir es que le agarra piquina en la casa dice yo qué hago aquí y no es que y le agarra el desespero y cuando da cuenta ya tiene tres o cuatro allá sentados evangelizados qué cosa tan impresionante el evangelista gracias a Dios por los evangelistas porque ellos son los que nos reúnen la gente para que después les enseñemos algo el maestro no es el que sabe de todas las materias sabidas y por haber el maestro no es una persona de conocimientos académicos que sí puede ser ¿si me entiende? pero no es eso lo que lo califica como maestro no es alguien que se graduó en Harvard en pedagogía no el maestro es un hombre que ha sido dotado con un don que él agarra la Biblia y la lee y le explica y todo el mundo lo entiende todo el mundo lo entiende y no es que no es que hermano es que ese hombre si hay que estudiar pero no no es que el que es maestro sabe que no es porque estudia estudia por responsabilidad porque le toca estudiar no para ejercer el don sino porque sería vergonzoso salir sin haberse preparado pero si saliera así hermano no le va mal agarra la Biblia oiga que cosa tan impresionante y uno dice yo había pasado tantas veces por encima y usted cree que yo había entendido eso y uno dice pero tan fácil no, no es fácil es que el Espíritu Santo está abriendo entendimientos está dando iluminación y está usando ese ministerio para que lo que estaba velado quede al descubierto quede claro el pastor es un alimentador es un cuidador mire yo amo mucho a los pastores pero también nos enseñan a amarla a las ovejas si porque ellos son así eso visitan todo el día visitando y lo abraza y lo besa y perdone que exagera lo lame y yo digo y mi pastor y mi ovejito y sí y él y ese enfermo yo aquí estoy en el hospital y que hermano tal cosa y córra y le saca el registro civil y le trae no sé qué es un pastor eso es un pastor ama a las ovejas las alimenta la palabra pastor está relacionado con la enseñanza por eso hacíamos esta mañana que algún teólogo dice que el pastor debe ser un maestro pero no siempre el maestro es un pastor el pastor es un cuidador es un alimentador permítame exagerar es un consentidor esas ovejas se le ponen gorditas bonitas esa esa lana es brillante usted ve esas ovejas y usted dice uy allá hay un pastor no puede ser otra cosa es un pastor porque uno mira las ovejas y se nota de inmediato que tienen un pastor hermano y ese pastor se saca el pan de la boca para dárselo a la oveja él no le saca el pan a la oveja sí llega con el mercadito donde la abuelita le llega con el tauretico hermano mire usted no tenía tauretico aquí tiene este tauretico se lo traje y luego el que se va no es que ese hermano es lo que pasa es que enseñó a amar la iglesia hermano eso se la pasara metido todos los días es que ese es un pastor él es un pastor claro le sabe el nombre a todos tiene mil y se lo sabe a todos los mil y ella fulana no ay no si fulanita pobrecita ella si el problema es ese no pero ahí va y va saliendo el señor le está ayudando y cualquiera otro de nosotros decía en disciplina y el pastor dice no no y la abraza y la consiente y ellos se ponen bonitas esas ovejas aleluya eso no es por la calidad humana del hombre eso no es por la porque él dijo yo voy a ser un pastor bueno no hermano algunos hasta tímidos para relacionarnos con la gente algunos que ni hablar sabíamos pero luego llega el don y ya no nos para nadie llega el don y la gente se reúne llega el don y suceda el milagro yo no sé si a usted le ha pasado yo a veces uno siente como que se transforma yo no sé si a usted le ha pasado si uno se para ahí normal y arranca uno a hablar normal y hay algo que se va como tomando fuerza que va como y uno va con una seguridad y está hablando si es en el culto evangelístico uno sabe que la palabra está sacudiendo a alguien allá y uno quisiera terminar ya para que corra al altar y efectivamente ahí está en el altar y el otro ama a la oveja y el otro tiene una palabra de enseñanza y el otro tiene una revelación del espíritu y el otro tiene autoridad para corregir para enseñar el otro tiene autoridad para dirigir el otro tiene autoridad para establecer los rumbo de la iglesia gracias a Dios por los dones del ministerio gracias a Dios esta iglesia está llena está dotada de dones no sé cuántos ministros estamos aquí esta tarde pero todos 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 aquí no hay ni uno solo todos tenemos don de ministerial y tenemos dones del espíritu porque no le damos gracias a Dios por ese ministerio que nos dio sabe que me emociona me emociona que yo le estoy hablando de cosas que ustedes saben que son verdad pero saben que son verdad no porque las leyeron en un libro no señor sabe que son verdad porque usted lo ha vivido usted lo ha experimentado usted sabe que esta palabra es verdad porque ha sido su vivencia démosle un aplauso a él yo creo que se merece un aplauso en esta hora gracias señor por los dones gracias por los ministerios gracias por esta iglesia preciosa gracias a Dios gracias 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 por cada ministro gracias gracias oiga hermano yo quisiera decir una palabrita para finalizar yo ayer cuando oí hablar al hermano en la mañana que habló algo de los hombres perdón yo dije creo que eso es lo que Dios quería que hablemos mañana y yo quiero decirle algo es probable que usted se encuentre desanimado es probable puede que esté sucediendo eso nosotros que hemos estado trabajando en lugares distantes difíciles sabemos lo que es trabajar y trabajar y no ver una persona que se convierte no ver que nadie recibe el Espíritu Santo y más bien oposición y problemas y llegó la enfermedad y vino el accidente y uno va como sumando cosas y uno dice oiga que es lo que está pasando aquí conmigo y a algunos se les baja el ánimo en la moral no saben qué hacer pero yo quiero decirles en esta hora en el nombre de Jesús tú eres un hombre don no tienes nada que temer tú has sido llamado por Dios tú has sido dotado por Dios levántate en esta hora y deja que el Espíritu de Dios te fortalezca en tu Espíritu para que tomes fuerzas en Dios Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús te damos gracias te damos gracias Señor Jesús Señor tú conoces a cada ministro que está aquí esta tarde Señor tú lo sabes todo tú lo sabes todo Señor toca toca en esta hora un corazón fortalece 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 en el Espíritu que pueda alguien esta tarde levantarse Señor y decir he sido fortalecido en el Espíritu obra en esta hora creo en ti Jesús en lo que harás en mí creo en ti mm